¿Eres amistoso ante Rampla Juniors? ¿Te tocó convertir un gol? Sí, bueno, por suerte volví al gol. Por más de que sea un amistoso, siempre es bueno. Creo que me pasa a mí y a cualquier delantero donde después que te acostumbras a hacer goles, obviamente que pasan dos, tres partidos y te empiezas a ganar la ansiedad, el nerviosismo, te fastidias, pero va todo de la mano si el equipo va bien y todo sale bien, los goles también vienen solos. ¿Cómo pensás que le viene a Nacional este parate? Obviamente que en la situación en la que estábamos necesitábamos estar tranquilos, bajar la pelota y trabajar para mejorar porque no nos estaban saliendo las cosas de la manera que nosotros queríamos. Obviamente que más allá de todo eso, el jugador no quiere parar, quiere jugar siempre.